Concejales de Cali aseguraron que la prioridad en la discusión sobre el futuro del Mío deben ser los usuarios. Aseguraron que pronto debe existir una solución. Los ediles aseguran que desde la creación del sistema fue un proyecto fallido. No se prioriza el derecho constitucional a la movilidad, la única salida es la liquidación del sistema. No podemos seguirles entregando plata y plata y plata que no hay bajo la falsa premisa de que el servicio va a mejorar. Coinciden en la idea de una reestructuración para el sistema. Hoy la ciudad de Cali requiere que es un sistema multimodal, que integre las balas, integre colectivos y que los buses del Mío anden por las troncales. Pero eso tiene que ser hoy en día el alcalde de Joribán Ospina entrar a negociar con los operadores. Aseguran que por ahora el alcalde no ha socializado en el consejo el nuevo sistema de reestructuración. Sin embargo piden que el usuario sea la prioridad. Aquí lo que necesitamos es mejoras para el Mío y que tengamos ya soluciones de fondo y definitivas. Y no soluciones que simplemente apagan un fuego temporalmente. Lo que debe importar son los usuarios y los usuarios tienen que estar primero en la pirámide, en el tema de movilidad. Detallan que el Mío nunca alcanzó el número de pasajeros planteados en un inicio. Detallaron que la prioridad es combatir la piratería. De momento los operadores insisten que el alcalde carece de voluntad política para buscar una solución.